¡Aaah! ¡Deja de seguirme! ¡Sonic! Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Shadow, necesito tu ayuda. ¿Y por qué te tendría que ayudar? ¡Por favor, haré lo que quieras! ¡Sonic! ¡Aaah! 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 ¡De este hombre! ¡Aaah! 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 ¡Casado! ¡Aaah! 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 ¡Ay, carajo! Amy ya se fue. ¿Puedes dejar de abrazarme ahora? ... ¡Aah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¿Que estás haciendo? ¡Suscríbete al canal!